...y esta es la peor parte de las clases, porque tiene que ver con esto que contábamos al principio del año, llegando a los exámenes de las llamadas falsas de bomba. O sea que más allá de la broma o de lo que quiera hacer la persona, el sonso que lo hace, desarrolla y arma todo un proceso que tiene que ver con la disponibilidad de un montón de agentes que van, con explosivos, la brigada especial, con los chicos afuera de la escuela. Una vez más volvió a pasar en la escuela que está frente a las cuatro plazas de Provincias Unidas y Mendoza. Y yo a mi hija me la llevo por precaución, nada más. ¿Cómo ves esto, esta amenaza? No, la verdad es una vergüenza. No sé si es verdad, mentira, pero bueno, asustó mucho a los padres. ¿Y a los chicos qué se les explica? Y a los chicos, no, no, es como que no entendían nada. Yo cuando la fui a buscar, por lo menos la mía, no entendía nada, pero bueno. Ahora le voy a explicar y sabrá entender, qué sé yo. No sé si es broma, ¿verdad? Ya me dijo el papá que no venga a buscarla, pero yo las quería ver porque estoy intranquila. Le daría una pariza a ese estúpido que pone, qué pesas cosas, hijo. Bueno, se asusta usted, obviamente. Me parece una cosa idiota. Tendrían que estar presos esos parados. ¿Los padres qué hacen con esos hijos? Perdón, estoy enojada. Recién me entero. Recién me entero y avisaron que tenemos que venir a buscar a los chicos. Yo tengo mi hija. Increíble. Increíble, sí. La verdad es la primera vez que veo que en la San Antonio pasé esto. Eh, nos amenazaron por bomba. Tuvieron que venir aquí a la plaza. Bah, sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Una amenaza de bomba. ¿Cómo llegó la amenaza? ¿De qué manera? Por teléfono. ¿Qué le parece esto? ¿La primera vez que ocurre en el colegio? La primera vez que ocurre, sí. Es la primera vez que ocurre y bueno, lo que hicimos fue proteger a los chicos y sacarlos a la plaza, como dice el plan de evacuación. ¿Se había hablado previamente con ellos al ver otros casos en otras escuelas? No, no. Se trabajó como estaba armado el plan de evacuación. La escuela salió en forma ordenada, primaria y secundaria, sin ningún problema. Es más, se empezaron a desordenar cuando los vieron a ustedes. Es sencillo, ¿eh? No le eché la culpa. Bueno, ¿había pruebas hoy? Había evaluaciones. ¿Había pruebas hoy? Pero había evaluaciones normales del año, del trimestre, nada sumamente conflictivo.